Bueno, continuando con la cuarta parte, el cuarto vídeo de respuestas a los nuevos herejes, a nuevos viejos herejes sismáticos apóstatas del novus sordo, iglesia conciliar, y también sobre los que tienen que ver con los herejes sedevacantistas y tradicionalistas, dentro de los cuales hay quienes permanecen en lo que llaman unacum, con los papas, entre comillas, del concilio Vaticano II. Y para esto vamos a recurrir, habíamos dicho ya en el tercer vídeo, al final del mismo, a un estudio, un análisis que realizara el padre Sylvester Berry, allá por 1921, o sea, hace décadas, donde no le fue posible conocer lo que iba a suceder en la iglesia luego de la muerte de su santidad Pio XII, ni lo que estamos viviendo. O sea que está exento de toda duda de poder ser calificado sedevacantista, ¿verdad? Ni siquiera tampoco alguien que está contra la iglesia, porque justamente habla sobre lo que acontecerá en la iglesia desde el papado para advertir a los católicos. Y esto es decir acerca de que ya se nos había advertido, aun cuando los Lorenzo Saavedra de este mundo, como tantos otros, alegan que no hay advertencias de los padres apostólicos, que no hay advertencia de los padres de la iglesia, que no hay advertencia de los grandes teólogos y estudiosos sobre que la iglesia se quedaría sin papa, que en realidad no habría una iglesia visible en el final de los tiempos y que reinaría en ella sentado en el trono donde antes se sentó el verdadero vicario de Cristo, se sentaría el anticristo. Nos habían advertido. Así titula el artículo que se escribe en No Sordo Watch acerca de este tema del padre Silvester Barry para estos tiempos. y comienza diciendo así. Nos habían advertido. El padre Silvester Barry dice sobre la persecución de la iglesia en los últimos días. En la parte 1. Satanás atacará al papado. Continúa diciendo en este artículo. En el capítulo anterior, es decir, en Apocalipsis 12, San Juan describe la historia de la iglesia desde la venida del anticristo hasta el fin del mundo. En este capítulo nos muestra la verdadera naturaleza de ese conflicto. Será una guerra a muerte entre la iglesia y los poderes de las tinieblas, en un esfuerzo final de Satanás para destruir la iglesia y así impedir el reinado universal de Cristo en la tierra. Satanás primero intentará destruir el poder del papá y provocar la caída de la iglesia a través de herejías, sismas y persecuciones que seguramente seguirán. Si no lo consigue, atacará a la iglesia desde fuera. Para ello levantará al anticristo y a su profeta para llevar a los fieles al error y destruir a los que se mantienen firmes. Y en otro lado continúa el padre Silvester Barry diciendo Apenas ha sido entronizado el papa recién elegido, el martirio lo arrebata. El misterio de iniquidad que se desarrolla gradualmente a través de los siglos no puede consumarse completamente, mientras perdure el poder del papado, pero ahora el que retiene es quitado de en medio. Durante el interreño aquel malvado se revelará en su furia contra la iglesia. Es una cuestión de historia que los periodos más desastrosos para la iglesia fueron aquellos en los que el trono papal estaba vacante o en los que los antipapas competían con el jefe legítimo de la iglesia. Así también será en aquellos días malos que vendrán. La iglesia privada de su pastor principal debe buscar allí santuario en soledad para ser guiada por Dios mismo durante esos días difíciles. En aquellos días también la iglesia encontrará refugio y consuelo en las almas fieles, especialmente en el recogimiento de la vida religiosa. Serán días de gran persecución en los que la iglesia sufrirá todos los horrores de los primeros tiempos, pero también será coronada con la gloria de innumerables mártires. Recordemos que el padre Berry escribió este comentario en 1921 durante el reinado del papa Benedicto XV, aproximadamente 40 años antes de que comenzara la revolución del Vaticano II. Las ideas que ofrece, por lo tanto, son totalmente imparciales con respecto a lo que ocurrió después de la muerte del papa Pío XII en 1958. Y nada de lo que escribió estuvo de ninguna manera contaminado, ya sea a favor o en contra de la secta no abusordo o el sedevacantismo. El libro lleva el Nilofstad y el Imprimatur del obispo James Harley de la diócesis de Columbus, Ohio, indicando que la obra es segura para ser leída por los católicos y que nada en ella contiene errores de fe o moral. En otras palabras, no hay nada que perder y mucho que ganar leyendo el trabajo del padre Berry sobre el apocalipsis de San Juan Apóstol. El primer punto sobre el que queremos llamar la atención es el hecho de que el padre Berry enfatiza que estamos tratando aquí con lo que es esencialmente la batalla final del diablo, que libra en dos partes. De ellas nos ocupamos principalmente en la primera parte, que es aquella en la que intenta destruir a la iglesia desde dentro. Esto es significativo porque, como dice el autor, el papado será atacado por todos los poderes del infierno. En otras palabras, esta es la última resistencia del diablo y él lo está dando todo. Y es lógico que esto sea así, donde prueba todas las estrategias que tiene hasta el último esfuerzo que puede hacer para derribar la iglesia de nuestro Señor. Por lo tanto, este último hurra suyo va a ser el ataque definitivo a la iglesia con armas y engaños que nunca antes había utilizado o al menos no en esta medida. Es la batalla del todo o nada de Satanás, su armagedón. Sabemos, por la Sagrada Escritura, que en este periodo final de guerra contra la Inmaculada Esposa de Cristo, Satanás realizará un engaño muy grande. Tan grande que, si fuera posible, incluso los mismos elegidos serían engañados. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si es posible, incluso a los elegidos. He aquí os lo he dicho de antemano. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, versículos 24 y 25. Ahora bien, debemos tener en cuenta, sigue diciendo Silvester Barri, que algo que fácilmente se ve como un fraude y que la mayoría identifica como tal, difícilmente podría constituir un gran engaño. Porque entonces prácticamente nadie sería engañado. Y continúa citando, y aquí introduce el padre Silvester Barri en este comentario del Apocalipsis de San Juan, sobre estos tiempos, que el buen padre, Federico Faber, en un sermón pronunciado el domingo de Pentecostés de 1861, advirtió a los católicos lo siguiente, debemos recordar que si todos los hombres manifiestamente buenos estuvieran de un lado y todos los hombres manifiestamente malos del otro, no habría peligro de que nadie y menos aún los elegidos fueran engañados por milagros mentirosos. Son los hombres buenos, buenos una vez, debemos esperar que sean buenos todavía, quienes deben hacer la obra del anticristo y tan tristemente crucificar al Señor de nuevo. Tengan presente esta característica de los últimos días, que este engaño surge de que los hombres buenos están en el lado equivocado. sermón de domingo de Pentecostés en el año 1861, citado por el padre Dennis Fagy en El cuerpo místico de Cristo en el tiempo moderno. Lo más significativo para nuestros tiempos es probablemente la alusión del padre Barri a que el papado de la iglesia es víctima de los ataques del diablo. Escribe que Satanás buscará su destrucción, la del papa, a cualquier costo. Nótese bien, a cualquier costo. Y por lo tanto, el papado será atacado por todos los poderes del infierno. Es decir, como nunca antes en la historia, el diablo realizará un truco que nunca antes se había visto. Y como resultado de esto, la iglesia sufrirá grandes pruebas y aflicciones para conseguir un sucesor en el trono de Pedro. ¿Esto ya suena? El padre Barri va más allá y sugiere que San Pablo puede haberse referido al papa como aquel que detiene al malvado, pero sólo hasta que el papa sea quitado del medio, en cuyo momento el maligno será revelado. Esto es precisamente lo que explicó el cardenal Henry Edward Manning en su serie de conferencias de 1861 sobre el papa y el anticristo. Continúa diciendo. No es casualidad, dice Novus Ordo Watch, que el padre Barri se refiere al modernismo como un preludio a los ataques del anticristo contra la iglesia y el papa, porque es de hecho la síntesis de todas las herejías, como lo llamó el papa San Pio X en su encíclica Pachendi, en el número 39. Y el modernismo ha demostrado ser el fundamento de toda la religión del Vaticano II, instigada por, entrecomillado, papa Juan XXIII, especialmente con la convocatoria del falso concilio Vaticano II entre 1962 y 1965, que reflejó en gran medida los errores del pseudo-concilio de Epistoya, condenada por el papa Pío VI en 1794. Es el modernismo el que ha creado la iglesia Novus Ordo, y se encuentra en cada aliento, por así decirlo, y el resultado no es más que apostasía. El modernismo ataca los fundamentos mismos del catolicismo. E incluso cualquier verdad a la que todavía se adhieran aquellos infectados con el modernismo, esta verdad se sostiene simplemente por casualidad y no como una consecuencia necesaria de abrazar los principios católicos. No puede haber nada más peligroso que estos herejes, que admiten casi todo el ciclo de doctrina y, sin embargo, con una sola palabra, como una gota de veneno, infectan la fe real y simple enseñada por nuestro Señor y transmitida por la tradición apostólica. Advirtió el papa León XIII en 1896 en su encíclica Satis Coñitum numeral 9. A continuación, dice la gente de Novus Ordo Watch, dice, es muy interesante ver nuevamente unos 40 años antes del Vaticano II al padre Barry predecir, basándose en su lectura del Apocalipsis, que la batalla final contra la Iglesia y el papado sería inaugurada por obispos, sacerdotes y pueblos apóstatas, que es, por supuesto, exactamente lo que sucedió gradualmente durante las primeras décadas del siglo XX y a toda velocidad luego del Concilio Vaticano II. A continuación, vamos a tomar de un artículo escrito en el blog de Amor de la Verdad de Moimlán, por Moimlán, muy que le pese a Lorenzo Saavedra, que él toma curas que son falsos, al menos nosotros tomamos laicos seglares verdaderos católicos que intentan serlo. Él ha escrito sobre esto en este tema que estamos tratando y lo tituló El Papa y el Anticristo, que es el título de una de las obras del Cardenal Manning y dice el artículo escrito en 2019, un 12 de mayo. La gran apostasía anunciada. Ya que todos sufrimos en estos momentos tan angustiosos la confusión y el reinado del caos entre todos los que buscan ser auténticamente católicos, miembros de la única religión verdadera establecida por Dios, es útil e importante reflexionar sobre el hecho de que la situación en que nos encontramos hoy día sin papa válido. Desde 1958 él pone entre paréntesis conocido y sin obispos católicos con jurisdicción ordinaria en la que una institución falsificada y disfrazada de iglesia católica difunde la herejía, la inmoralidad y la impiedad, algo que fue predicho en la Sagrada Escritura. Así como la pasión de nuestro Señor, muerte y resurrección cogió a casi todo el mundo por sorpresa, como si no hubiese sido profetizado de antemano, parece que igualmente la propia pasión de la iglesia y su aparente muerte ha cogido a todos por sorpresa. A pesar de que la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, los padres de la iglesia y teólogos diversos dieron testimonio de que el cuerpo místico de Cristo tendría que padecer grandes pruebas antes del fin del mundo. Parece estar escuchando muy Munán los quejidos asombrosos de Lorenzo Saavedra diciendo que no hay pruebas antecedentes que advirtieran de lo que sucede en la iglesia y que nosotros denunciamos. Continúo leyendo el artículo de Munán que dice, continúa diciendo tenemos post y artículos anteriores en los que se hace referencia a algunas citas de las Escrituras en las que se predice una apostasía de la fe y más concretamente en las que se profetizó que el papado sería atacado y perseguido de la manera más espantosa. Para una revisión rápida de estas importantes y ahora muy significativas profecías aquí están los enlaces y nos lleva a el enlace de Satanás perseguirá el papado del que ya hemos hecho alusión por el padre Silvester Berry en 1921 también a Satanás que establecerá una iglesia falsa dicho esto por el padre Silvester Berry en 1921 y que dice el artículo así para que lo leamos y no creamos que nada de esto fue profetizado no si Dios siempre deja escrito lo que va a suceder dice el padre Silvester Berry en la iglesia de Cristo que es otra obra que pronto también llegará a nuestras manos en algún momento la traducción dice Satanás imitará a la iglesia de Cristo para engañar a la humanidad él establecerá una iglesia de Satanás en oposición a la iglesia de Cristo teléfono Lorenzo Saavedra teléfono desde 1921 y aún antes porque esto lo toma él si el padre Silvester Berry estudiando la iglesia de Cristo en las profecías dice reitero Satanás imitará a la iglesia de Cristo para engañar a la humanidad él establecerá una iglesia de Satanás en oposición a la iglesia de Cristo en 1927 el padre Silvester Berry Lorenzo Saavedra profesor de apologética en el seminario Mount St. Mary de Maryland escribió lo siguiente en su tratado apologético y dogmático sobre la iglesia católica las profecías del apocalipsis muestran que Satanás imitará a la iglesia de Cristo para engañar a la humanidad él establecerá una iglesia de Satanás en oposición a la iglesia de Cristo el anticristo asumirá el papel de Mesías su falso profeta desempeñará el papel del Papa y habrá imitaciones de los sacramentos de la iglesia también habrá prodigios mentirosos en imitación de los milagros realizados en la iglesia fin de la cita del padre Silvester Berry hola no busordistas les aclaro ya está escrito sobre los milagros eucarísticos en los que ustedes se basan para dar fe a los herejes que tienen sentados como papas desde 1958 a la fecha que el padre Silvester Berry teólogo de gran prominencia dijo que Satanás haría prodigios mentirosos en imitación de los milagros realizados por la verdadera iglesia esos son vuestros milagros eucarísticos esto está en la obra del reverendo Silvester Berry la iglesia de Cristo un tratado apologético y dogmático escrito en 1927 y por la duda le dejo la página 119 el libro está en inglés será prontamente también traducido por la trascendencia que tiene al español hay un hermano que ya está traduciendo el libro sobre el apocalipsis de San Juan de este padre que hicimos mencionantes para demostrar que se trata de una cita auténtica del libro dice Novus Ordo Watch publicamos un escaneo de la página real y muestra la página escaneada en 1955 el libro del padre Berry se publicó nuevamente pero con una tipografía diferente lo que dio lugar a un cambio significativo en la numeración de las páginas nada trascendente estamos hablando de 1955 su santidad Pio II estaba plenamente vivo y tenía el Neil Obstatt de la iglesia y el Imprimatur para imprimirse este libro republicado ¿sí? muy bien continuamos adelante demoliendo argumentos falsos ya entonces el papa el padre Sylvester Berry había anunciado que Satanás perseguiría al papado con toda su furia precedentes históricos impostores papales considerados falsamente verdaderos papas los hay pero eran impostores jamás fueron papas verdaderos y en esto dice nuestro estimado y muy amado San Alfonso María de Ligorio que escribió en referencia a lo dicho por el propio Belarmino que si el papa como persona privada cayese en la herejía pues el papa en cuanto papa es decir dando sus enseñanzas ex cátedra a la iglesia universal no puede enseñar ningún error contra la fe dado que la promesa de Jesucristo no puede dejar de realizarse a saber que las puertas del infierno no prevalecerían jamás contra la iglesia que algunos papas hayan caído en la herejía algunos han tratado de probarlo pero no lo han probado ni nunca lo probarán dice San Alfonso María de Ligorio ni nunca lo probarán y continúa diciendo nosotros vamos a probar claramente lo contrario en el capítulo décimo pero además si Dios permitiese que un papa fuese hereje notorio y contumaz este dejaría de ser papa y la sede quedaría vacante aló Lorenzo Saavedra mas si fuera hereje oculto y no propusiese a la iglesia ningún dogma falso entonces no causaría ningún daño a la iglesia pero nosotros tenemos que presumir con justicia dice San Alfonso María de Ligorio como dice el cardenal Belarmino hola teléfono para Lorenzo Saavedra que Dios no permitirá jamás que ningún pontífice romano ni siquiera como hombre particular llegue a ser hereje notorio ni siquiera oculto esto está en las obras completas de San Alfonso de Ligorio doctor de la iglesia en su tratado sobre el papa y los concilios escrito en 1881 reimpreso en 1975 o sea lo puedes encontrar y ponértelo a leer estimado Lorenzo Saavedra ya no tan estimado por donde te has parado el catecismo de la doctrina cristiana de San Pio X no el de 1905 que tú citas que ese está condenado por el propio su lectura por el propio papa que lo hizo San Pio X sino el publicado en 1912 que corrige en el punto 116 a los números 199 y 200 del llamado catecismo mayor de 1905 llamado mayor solo porque estaba destinado en la enseñanza de los niños no porque fuera superior dicho catecismo de 1912 se publicó para las dióceses italianas y que siendo una autorizada interpretación del célebre canon del concilio vaticano enseña de esta manera artículo 115 la iglesia docente puede errar al enseñarnos las verdades reveladas por Dios responde la iglesia docente no puede errar al enseñado al enseñarnos las verdades reveladas por Dios o sea es infalible porque como prometió Jesucristo el espíritu de verdad la asiste continuamente y en el numeral 116 dice el papa por sí solo puede errar al enseñarnos las verdades reveladas por Dios responde el papa por sí solo no puede errar al enseñarnos las verdades reveladas por Dios o sea es infalible como la iglesia cuando como pastor y maestro de todos los cristianos define doctrinas sobre la fe y las costumbres define doctrinas sobre la fe y las costumbres aló Lorenzo Saavedra no hay enseñanzas heréticas o erradas como tú dices que puede cometer un papa aquí otro papa allá ya San Alfonso María de Ligorio había escrito en referencia a lo dicho por el propio Belarmino que si el papa como persona privada cayese en la herejía pues el papa en cuanto papa es decir dando sus enseñanzas ex cátedra a la iglesia universal no puede enseñar ningún error contra la fe dado que la promesa de Jesucristo no puede dejar de realizarse a saber que las puertas del infierno no prevalecerían jamás contra la iglesia que algunos papas hayan caído en la herejía vuelve a reiterar algunos han tratado de probarlo pero no lo han probado nunca lo probarán y nosotros vamos a probar claramente lo contrario en el capítulo 10 dice San Alfonso quedó claro si leemos en algún análisis que se habla de papas herejes ya sabemos que nada bueno puede obtenerse allí o papas que pueden errar en materia de doctrina o de su decir sobre enseñanzas de la fe y la moral ya sabemos que nada bueno puede decirse allí y que esos no son papas seguimos parece evidente también que hay una decidida voluntad de identificar el término ex cátedra con el magisterio extraordinario o solemne incluso se llega como he oído y leído últimamente a transliterar y falsificar las palabras de nuestro señor de esta manera el papa es infalible sólo cuando afirma en la fe a sus hermanos ex cátedra pues no señor la paráfrasis que se hace del texto evangélico es claramente abusiva si se quiere tomar el término como equivalente a la enseñanza extraordinaria o solemne del papa porque el término ex cátedra dice Moimunan ver el post que hay sobre ello escrito que quiere decir ex cátedra no es igual a lo que algunos interpretan torticeramente como magisterio extraordinario dejando aparte que es un término relativamente reciente puede comprobarse su alcance en el uso que hace de él San Alfonso citemos antes un texto del enlace anterior la constitución pastora eternus de ninguna manera identifica las declaraciones solemnes con las definiciones del papa ex cátedra las declaraciones solemnes del papa son evidentemente definiciones ex cátedra pero de ella no se deduce en ningún punto que las definiciones ex cátedra sólo se limiten a las declaraciones solemnes como se deduce claramente de las explicaciones precisas particularmente del relator de los padres del concilio vaticano primero el término ex cátedra se opone el término doctor privado y señala al papa cuando como persona pública define algo que es parte del objeto primario o secundario del magisterio este término ex cátedra por tanto remite solamente a la infalibilidad del papa tanto en el magisterio ordinario como en el solemne el término ex cátedra es el equivalente del término ex oficio excluye el término doctor privado de esta manera debe ser entendido el término ex cátedra en el texto de pastora eternus en conclusión cada vez que el papa en su cargo de papa enseña es infalible y es infalible cualquiera que sea la forma de enseñar sea en forma solemne sea en forma ordinaria la de todos los días el término ha llegado a interpretarse en estrictísimo censo despojando a los pronunciamientos papales de la autoridad que desde la antigüedad se le otorgaban Shibias un seguidor del blog de amor de la verdad de Moimonan escribió sobre este tema lo siguiente el tan mentado tema de la infalibilidad pontificia necesita ser atado cada tanto a conceptos básicos como para que el barrilete la cometa para españoles de las interpretaciones personales no termine cortando el hilo y se pierda llevado por el viento claro está que este tema es muy grave porque pone en peligro la salud del alma de incontables católicos de buena voluntad y cómo pone en peligro a esas almas induciéndolas a creer que en la iglesia conciliar que no es la católica pueden encontrar sacerdotes válidamente ordenados sacramentos de confesión y comunión válidas etcétera les impide ver que aunque se tratara de un viejo prelado ordenado y o consagrado antes de 1968 vale decir sacerdote u obispo válido sería ministro de una secta hereje y no miembro de la iglesia católica hoy hay conducida por un papa que cayó en herejía si leemos en algún análisis volvemos a reiterar que se habla de papas herejes de papas herejes ya sabemos que nada bueno puede obtenerse allí sería como si alguien hablara de los vivos muertos de los sanos enfermos con tal confusión el analista no puede llegar a buen puerto ese analista pasa por alto el alcance de las promesas de las oraciones de la voluntad de nuestro señor jesucristo ciertamente su apostólica doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por los santos y ortodoxos doctores ya que ellos sabían muy bien que esta sede de san pedro siempre permanece libre de error alguno según la divina promesa de nuestro señor y salvador al príncipe de sus discípulos yo he rogado por ti para que tu fe no falle y cuando hayas regresado fortalece a tus hermanos fragmento del capítulo cuarto de pastora eternus pasa también por alto lo que la iglesia siempre que yo creyó y enseñó dando prioridad a lo que su inteligencia se aviene a aceptar como válido o posible y este peligro paradójicamente es mucho mayor en los que más estudios tienen el cúmulo de información recibida que no es lo mismo que formación los aleja de la simpleza y humildad necesarias que permiten creer sin reparos en la omnipotencia de aquel que robó por Pedro para que su fe no falle es que es posible que ese ruego haya sido desoído oh mal padre que encomiendas tus ovejas y corderos a un pastor que puede dormirse y dejar el campo libre a los lobos recordemos que el que rechaza una sola verdad de fe porque no conforma su inteligencia en realidad no ha aceptado ninguna sin antes haberla pasado por su criba no tiene la fe otro aspecto de suma importancia es el de llevar y traer zamarreando lo de los pelos el concepto encerrado en dos palabritas muy mentadas ex cátedra y para mí que allí está el origen de todos los errores dicen que ex cátedra quiere decir solemne y que para alcanzar tal condición se debe hacer explícita mención de la voluntad de dirigirse a toda la iglesia y además expresar la condición de pastor supremo por el momento conformémonos con ojear el de Singer compendio del magisterio de la iglesia que está al alcance de todos sabios y profanos este libro lleva el orden cronológico de los papas de los cuales se extraen las enseñanzas que sientan doctrina como es de esperar empieza por San Pedro y remite sin desarrollarlas a sus doce epístolas la primera de ellas oh caramba no es dirigida a todos los católicos del mundo sino a los advenedizos de la diáspora en el punto Galacia Capadocia Asia y Bitinia oh no es por lo tanto ex cátedra la segunda es dirigida a los que han alcanzado la fe no muy formal la definición pero podría pasar sigue con el cuarto papa San Clemente primero con sus cartas a los corintios más adelante San Cornelio con cartas a San Cipriano y a Fabio obispo de Antioquía luego San Esteban primero con una carta a San Cipriano y llegamos a los papas de nuestros días con multitud de encíclicas documentos normalmente tenidos como no alcanzados por la infalibilidad y hasta discursos y en estas cartas y documentos personalizados es decir no dirigidos a la iglesia en su totalidad encontramos profesiones de fe dictadas para reintegrar herejes a la unidad en la iglesia definiciones sobre los sacramentos conclusión el desinger es en su mayor parte un compendio de opiniones de los distintos papas perdonen que me ría porque es tan brutal a lo que llegan estos hombres no de la iglesia sino los de la antiglesia de Cristo sentados en el Vaticano este que volvió Lorenzo Saavedra vuelvo a reiterar conclusión el desinger es en su mayor parte entonces un compendio de opiniones de los distintos papas por supuesto muy dignas de ser respetadas como que vienen del papa compartidas con tal o cual obispo o auditorio con tal o cual región del mundo con tal o cual grupo de herejes y como opiniones si nuestra inteligencia y nuestros estudios nos lo permiten somos libres de discutirlas por supuesto con buena voluntad e intención de llegar a la verdad entonces no es más que una opinión lo expresado por San León Noveno Carta a Miguel Celulario y León de Ácrida solo un ejemplo entre tantos en la que dice según el de Singer 351 capítulo 7 lo siguiente se me fue a ver acá la santa iglesia edificada sobre la piedra reitero la santa iglesia edificada sobre la piedra esto es sobre Cristo y sobre Pedro o Cefas el hijo de Jonás que antes se llamaba Simón porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno es decir por las disputas de los herejes que seducen a los vanos para su ruina así lo promete la verdad misma por las que son verdaderas cuantas cosas son verdaderas las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Mateo 16 18 y el mismo hijo atestigua que por sus oraciones impetró del padre el efecto de esta promesa cuando le dice a Pedro Simón Simón he aquí que Satanás Lucas 22 31 habrá pues nadie de tamaña demencia que se atreva a tener por vacua en algo la oración de aquel cuyo querer es poder acaso no han sido reprobadas y convictas y expugnadas las invenciones de todos los herejes por la sede del príncipe de los apóstoles es decir por la iglesia romana ora por medio del mismo Pedro ora por sus sucesores y han sido confirmados los corazones de los hermanos en la fe de Pedro que hasta ahora no ha desfallecido ni hasta el fin desfallecerá en el Dessinger 352 capítulo 11 dice dando un juicio anticipado contra la sede suprema de la que ni pronunciar juicio es lícito a ningún hombre recibiste y sanatema de todos los padres de todos los venerables concilios de Dessinger 353 capítulo 32 como el quicio permaneciendo inmóvil trae y lleva la puerta así Pedro y sus sucesores tienen libre juicio sobre toda la iglesia sin que nadie deba hacerles cambiar de sitio pues la sede suprema por nadie es juzgada si Juan 23 y sucesores fueron y son verdaderos papas ¿quién le pone el cascabel al gato? menos mal que la reproducida no es una definición excátedra perfecto ¿qué quiere decir excátedra? no si por la ridiculez se los hace caer un párrafo de pastora eternus nos ayuda a aproximarnos a la verdad para cumplir este oficio pastoral nuestros predecesores trataron incansablemente que la doctrina salvadora de Cristo se propagase en todos los pueblos de la tierra y con igual cuidado vigilaron de que se conservase pura e incontaminada doquiera que haya sido recibida fue por esta razón que los obispos de todo el orbe a veces individualmente a veces reunidos en sínodos de acuerdo con la práctica largamente establecida de las iglesias y la forma de la antigua regla han referido a esta sede apostólica especialmente aquellos peligros que surgían en asuntos de fe de modo que se resarciesen los daños a la fe precisamente allí donde la fe no puede sufrir mella los romanos pontífices también como en las circunstancias del tiempo o el estado de los asuntos lo sugerían algunas veces llamando a concilios ecuménicos o consultando la opinión de la iglesia dispersa por todo el mundo algunas veces por sínodos particulares algunas veces aprovechando otros medios útiles brindados por la divina providencia definieron como doctrinas a ser sostenidas aquellas cosas que por ayuda de Dios ellos supieron estaba en conformidad con la sagrada escritura y las tradiciones apostólicas ¿qué hicieron toda la vida los católicos? a veces individualmente a veces reunidos en sínodos refirieron a la sede de Pedro los peligros que surgían en asuntos de fe descargaban su responsabilidad en la cátedra de Pedro descargaban su responsabilidad en la cátedra de Pedro y Pedro a través de sus sucesores respondía desde su cátedra esto es el ex cátedra Pedro a través de sus sucesores respondía desde su cátedra ex cátedra quienes pedían su definición algunas veces aprovechando otros medios útiles brindados por la divina providencia sigamos con pastora eternos el romano pontífice cuando habla ex cátedra esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos habla ex cátedra tanto a través de las definiciones de un concilio pastora eternos como a través de una carta dirigida a un obispo en particular o un discurso dado ante un auditorio reducido si un obispo o aún un particular consulta a un papa sobre materia de fe o costumbres la consulta como a papa esto es como a pastor y maestro de todos los cristianos y cuando él responde lo hace de la misma manera como pastor y maestro de todos los cristianos lo hace ex cátedra desde su cátedra aunque su respuesta vaya dirigida a una persona en particular hay kilómetros de estanterías en las bibliotecas con trabajos de eruditos y sabios y teólogos y filósofos que quieren disminuir el alcance de la expresión ex cátedra y llegará el día en que alguien hasta estipule cuál es el atuendo que tiene que lucir el papa en el momento de hablar ex cátedra pamplinas fin de la cita de este seguidor del blog de Moïmona al que adhiero fervientemente y que deduce e induce a creer que todas las andeses en las que se basan los actualmente defensores del novus ordos los novus ordistas de la iglesia conciliar la iglesia que sustituyó a la iglesia católica verdadera con asiento en Roma hoy aducen puede cometer un error léase herejía puede besar el Corán léase herejía pública porque no lo hace ex cátedra ninguna de las encíclicas de estos individuos fue pronunciada ex cátedra y como quiere decir que desde el último dogma pronunciado por la iglesia a través de un papa no ha habido más declaraciones infalibles quiere decir que se puede creer que la iglesia está guiada por vientos de falsas doctrinas hora aquí hora allá y que entonces nadie la tiene por qué seguir de qué estamos hablando Lorenzo Saavedra bajá a tierra razoná y entendé que estás equivocado bulas papales a tener en cuenta para decidir acerca de estos temas sobre los herejes y los papas y los mazones y aquellos que pertenecen a pseudo sectas la bula cumex apostolatus oficio sobre autoridades heréticas y la nulidad del papado de un hereje su santidad papa pablo cuarto siervo de los siervos de dios para perpetua memoria del asunto exordio el papa tiene el deber de impedir el magisterio del error uno ya que nuestro oficio apostólico divinamente confiado a nos a pesar de nuestros méritos indignos nos impone el específico cuidado de la grey del señor y por ello en pro de su fiel custodia y saludable dirección según costumbre del pastor que vela debemos vigilar asiduamente y prever con gran atención a que sean excluidos del rebaño de cristo los que en esta época exigidos por sus pecados y apoyándose con suficiente conciencia sobre su propio criterio no sólo se alzan contra la disciplina de la fe ortodoxa de modo bastante pernicioso y habitual sino que empeñan se empeñan en escindir la unidad de la iglesia católica y la túnica inconsútil del señor pervirtiendo la inteligencia de las sagradas escrituras con quiméricos y fingidos artificios ve y que no continúen su magisterio de error quienes expresan ser discípulos de la verdad un más alto está el desviado de la fe más grave es el peligro dos no considerando tan grave y peligrosa esta realidad al punto que el romano pontífice que en la tierra es vicario de Dios y de nuestro señor Jesucristo y mantiene sobre pueblos y reinos la plena potestad y a todos juzga sin que nadie pueda juzgarlo en este mundo si fuera sorprendido en una desviación de la fe podría a su vez ser impugnado tercero y puesto que donde se concentra un peligro mayor allí se debe resolver con mayor cumplimiento y diligencia para que los falsos profetas u otros que también poseen jurisdicción secular no tiendan lazos deplorables a las almas simples y arrastren consigo hacia la perdición inmortal condena pueblos innumerables encomendados a su cuidado y gobierno en las cosas espirituales o temporales y para que no suceda alguna vez que vemos que veamos nosotros en el lugar santo la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel cuarto deseando cuando podamos con la ayuda de Dios y en razón de nuestro cargo pastoral atrapar atrapar las zorras porfiadas en destruir la villa del señor y rechazar los lobos lejos del rebaño no sea que perezcamos perros mudos impedidos de ladrar quedemos arruinados como malos campesinos y seamos comparados con un mercenario dos el pontífice confirma todos los castigos establecidos contra herejes y sismáticos tras madura de liberación de estos problemas con nuestros venerables hermanos los cardenales de la santa iglesia romana con su consejo y unánime consentimiento aprobamos y renovamos por nuestra autoridad apostólica todas y cada una de las sentencias censuras y castigos de excomunión suspensión interdicción privación y de cualquier otro tipo establecidas y promulgadas de cualquier modo contra herejes o sismáticos por cualquiera de los romanos pontífices predecesores nuestros o por sus delegados incluso mediante sus disposiciones no recopiladas por los sacros concilios aceptados por la iglesia de dios por decretos de los santos padres por estatutos o cánones sagrados y por constituciones u ordenanzas apostólicas y queremos y decretamos que las antedichas sentencias censuras y castigos sean observadas perpetuamente y restablecidas y mantenidas en vigoroso cumplimiento si por casualidad no lo están y asimismo que incurra en ellas cualquiera de los siguientes uno los que hasta ahora hayan sido atrapados confesos o convictos de haberse desviado de la fe católica o de haber caído en alguna herejía incurriendo en sisma o de haber suscitado o cometido dos o bien los que en el futuro Dios por su clemencia y bondad para con todo se digne impedirlo se desvíen de la fe o caigan en herejía incurran en sisma o los susciten o cometan y sean sorprendidos confiesen o sean convictos de haberse desviado o de haber caído incurrido suscitado o cometido cualquiera sea el estado grado orden condición y preeminencia que ostenten aunque resplandezcan por una dignidad eclesiástica episcopal arzobispal patriarcal primacial u otra mayor o por el honor del cardenalato o por el cargo de una legación ya perpetua ya temporaria de la sede apostólica en cualquier destino o asimismo por una autoridad o excelencia mundana de conde varón marqués duque rey y emperador tercero privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía o sisma impone otros castigos aprelados y personajes desviados de la fe y considerando a sí mismo que es digno espantar con el temor de los castigos a quienes no se abstienen del mal por amor a la virtud y que obispos arzobispos patriarcas primados cardenales legados condes varones marqueses duques reyes y emperadores cuyo deber es enseñar a los otros y darles buen ejemplo para su permanencia en la fe católica al prevaricar pecan más gravemente que los demás pues no sólo se pierden a sí mismos sino también arrastran a la perdición y al pozo de la muerte pueblos innumerables confiados a su cuidado y gobierno o sujetos a ellos de algún otro modo con el mismo consejo y consentimiento de los venerables cardenales por esta nuestra constitución que valdrá perpetuidad y en repudio de un crimen tan grande como no puede como no puede haber otro mayor ni más pernicioso en la iglesia de Dios desde la plenitud de la potestad apostólica sancionamos establecemos decretamos y definimos que perdurando en su vigor y eficacia y adquiriendo efectos las sentencias censuras y castigos antedichos todos y cada uno de los obispos arzobispos patriarcas primados cardenales legados condes varones marqueses duques reyes y emperadores que hasta ahora como ya dijimos hayan sido sorprendidos confesos o convictos de haber desviado de la fe católica o de haber caído en herejía incurrido en sisma o de haberlo suscitado o cometido y los que en el futuro se desvíen de la fe o caigan en herejía incurran en sisma o lo susciten o cometan y sean sorprendidos confiesen o sean convictos de haberse desviado o haber caído en herejía incurrido en sisma o de haberlo suscitado o cometido ya que en esto resultan más culpables que los otros además de las sentencias censuras y castigos antedichos primero por eso mismo y sin ningún procedimiento de derecho o de hecho sin ningún procedimiento de derecho o de hecho sean privados a perpetuidad entera y totalmente como inhabilitados por los demás e incapaces para ello de sus órdenes e iglesias catedrales incluso metropolitanas patriarcales y primadas del honor del cardenalato del cargo de cualquier legación así como de voz activa y pasiva y de toda autoridad y de los monasterios beneficios y oficios eclesiásticos con y sin cura seculares y regulares de cualquier orden que hayan obtenido como título encargo administración u otro carácter cualquiera por cualquier concepto obtenido como título encargo administración no dice y oficios eclesiásticos con y sin cura seculares y regulares de cualquier orden que hayan obtenido como título encargo administración u otro carácter cualquiera por cualquier concesión y dispensa apostólica y en los cuales o para los cuales hayan tenido algún derecho también de cualquiera de los usufructos rentas o intereses anuales acumulativos reservados y asignados a ellos y asimismo de condados varonías marquesados ducados reinos e imperios segundo y sean considerados como relapsos y removidos en todo y para todo incluso aunque antes hubiesen abjurado públicamente en juicio de tales herejías tercero y nunca jamás puedan ser restituidos repuestos reintegrados o rehabilitados a su prístino estado o a iglesias catedrales metropolitanas patriarcales y primadas al cardenalato u otro honor a cualquier otra dignidad mayor o menor a voz activa o pasiva a su autoridad a monasterios y beneficios y a condados varonías marquesados ducados reinos e imperio cuarto antes bien queden al arbitrio de una potestad secular que atienda debidamente a su castigo salvo que al mostrarse en ellos indicios de verdadero arrepentimiento y frutos de condigna penitencia por benignidad y clemencia de la mismísima sede hayan sido recluidos en algún monasterio o en otro sitio regular para cumplir penitencia perpetua en el pan del dolor y el agua de la compunción quinto y deben por ello ser tenidos tratados y reputados como tales y como tales evitados y excluidos de todo consuelo humano por todos los personajes de cualquier estado grado orden condición y preeminencia y por cuantos sean poderosos en virtud de cualquier dignidad de eclesiástica incluso episcopal arzobispal patriarcal y primacial u otra mayor u otra mayor en virtud asimismo del honor del cardenalato o de una autoridad o excelencia mundana incluidas las del conde varón marqués duque rey emperador cuarto pronta solución de las vacancias de los oficios eclesiásticos que los poderosos de derecho de patronato o denominación para los beneficios vacantes a causa de herejía estén obligados a presentar otras personas dentro de los plazos de la ley seis y quienes hayan alegado tener derecho de patronato o de nombrar personas idóneas para las iglesias catedrales incluso metropolitanas patriarcales y primadas o para los monasterios u otros beneficios eclesiásticos vacantes por privaciones de esta clase a fin de que tales cargos no estén expuestos a los inconvenientes de una vacancia prolongada sino que librados ya de la servidumbre de los herejes sean concedidos a personas idóneas que dirijan fielmente a los pueblos respectivos en las sendas de la justicia estén obligados a presentar ante nos o ante el romano pontífice reinante a la sazón las personas idóneas para esas iglesias monasterios y beneficios dentro del tiempo establecido por derecho o por sus concordatos o convenios pactados con esta sede séptimo de otro modo transcurrido ese plazo por ello mismo y de pleno derecho sea devuelta a nos o al romano pontífice reinante la plena y libre disponibilidad de las iglesias monasterios y beneficios ante dichos quinto excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o sismáticos los que favorecen a los herejes incurren en los castigos aquí descritos octavo y además quienes conscientemente hayan actuado de cualquier modo encubriendo o defendiendo a los así sorprendidos confesos o convictos o favoreciéndoles creyéndoles o enseñando sus doctrinas incurren por ello mismo en la sentencia de excomunión y queden sin honra y no sean ni puedan ser admitidos con voz ni en persona ni por escrito ni por medio de un delegado o procurador en los oficios públicos o privados en los consejos o sínodos en un concilio general o provincial en el cónclave de cardenales o en cualquier reunión de fieles o elección de una persona o para prestar testimonio noveno sean también inestables y no participen en la sucesión de herencias además nadie esté obligado a responderles por ningún asunto décimo y en caso de ser jueces ninguna fuerza tengan sus sentencias ni sea sometida su audiencia a causa alguna y de ser abogados téngase por nulo su patrocinio si fueran escribanos carezcan totalmente de vigor o eficacia los documentos por ellos redactados 11 además resulten privados por ello mismo a los clérigos de todas y cada una de sus iglesias incluso catedrales metropolitanas patriarcales y primadas y de sus dignidades monasterios beneficios y oficios eclesiásticos incluso los antes especificados obtenidos por ellos de cualquier modo que sea y tanto ellos como los laicos también ya especificados e investidos de las dignidades antedichas de cualquiera reino ducados dominio feudos o bienes temporales que posean 12 y tales reinos ducados dominio feudos y bienes sean confiscados pasen al dominio público y sean otorgados en derecho y propiedad a quienes los ocupen primero siempre que esto se hallen bajo nuestra obediencia o la de nuestros sucesores los romanos pontífices canónicamente electos y en la sinceridad de la fe y la unidad de la santa iglesia romana sexto nulidad de todas las promociones o elevaciones de desviados en la fe los prelados y pontífices que antes de su promoción se hayan desviado manifiestamente de la fe católica quedan privados por ello mismo de toda autoridad y su oficio y promoción son nulos y no pueden convalidarse en virtud de ningún pacto agregamos lo siguiente y si en cualquier tiempo fuere evidente que algún obispo incluso con cargo de arzobispo patriarca o primado o un cardenal de esta iglesia romana incluso como se dijo en función de legado o así mismo un romano pontífice se hubiera desviado de la fe católica o hubiera caído en alguna herejía incurrido en sisma o los hubiera suscitado o cometido antes de su promoción o de la asunción como cardenal o pontífice romano que tal promoción o asunción se anula irrita e inane incluso si se hubiera realizado con acuerdo y consentimiento unánime de todos los cardenales y que no pueda considerarse válida o tener validez por el recibimiento del cargo por la consagración o por la consiguiente posesión o cuasi posesión de mando y administración por la entronización o adoración de ese romano pontífice por la obediencia que todos le hayan prestado o por haber transcurrido un tiempo cualquiera en tales situaciones quince y no sea tenida por legítima ninguna de sus partes dieciséis y ni se considere que sea otorgado o se otorga facultad alguna de administración en lo espiritual o en lo temporal a esas personas para su promoción a obispos arzobispos patriarcas oprimados o por su asunción como cardenales o como pontífice romano diecisiete por el contrario todas y cada una de sus declaraciones hechos actos y directivas así como cualquiera de las consecuencias subsiguientes carezcan de fuerza y no otorguen en adelante ninguna confirmación ni derecho a nadie dieciocho y las personas así promovidas o asumidas por ello mismo y sin agregado de ninguna declaración sean privadas de toda dignidad lugar honor título autoridad oficio y potestad sin dice agregado de ninguna declaración séptimo los fieles no deben obedecer sino evitar a los desviados en la fe sea lícito a sus subordinados apartarse impunemente de su obediencia y devoción diecinueve y a todas y cada una de las personas subordinadas a los así promovidos y asumidos si antes no se hubieran desviado de la fe ni hubieran sido herejes ni hubieran incurrido en sisma o lo hubieran suscitado o cometido tanto a los clérigos seculares y regulares como también a los laicos o a los cardenales incluso los que hayan intervenido en la elección de ese pontífice previamente desviado de la fe hereje o sismático o hayan dado otro tipo de consentimiento o le hayan prestado obediencia o adorado y a los castellanos prefectos capitanes y oficiales incluidos los de nuestra ciudad materna y de todo el estado pontificio y asimismo a los obligados o sometidos por vasallaje juramento o fianza ante los así promovidos o asumidos seales lícito a apartarse en cualquier momento e impunemente de la obediencia y devoción a los así promovidos y asumidos b evitarlos como si fueran magos paganos publicanos o eres y arcas aunque sin embargo esas mismas personas subordinadas siguen constreñidas a la fidelidad y obediencia de los futuros obispos arzobispos patriarcas primados cardenales y al romano pontífice que asuma canónicamente c y para mayor confusión de los así promovidos y asumidos invocar contra estos el auxilio del brazo secular si quisieran continuar su gobierno y administración 20 y los que se aparten en tal caso de la fidelidad y obediencia a los así promovidos y asumidos no por eso queden expuestos a la represalia de alguna censura o castigo como quedan los que escinden la túnica del señor octavo validez de los documentos antiguos y derogación sólo de los contrarios no valen en contrario las constituciones y ordenancias apostólicas ni los privilegios indultos y letras apostólicas concedidas a esos obispos arzobispos patriarcas primados cardenales ni otras providencias de cualquier tenor y forma y con cláusulas de cualquier tipo ni los decretos incluso los otorgados de motu propio o ciencia cierta y con la plenitud de la potestad apostólica o por medio de consistorios o de cualquier otro modo tampoco los aprobados en reiteradas ocasiones los renovados y los incluidos en el cuerpo de derecho ni los convalidados por cualquier capítulo de un cónclave incluso con juramento confirmación apostólica o cualquier otra reválida ni los jurados por nosotros mismos en efecto considerando de modo expreso las disposiciones de todos estos documentos como a la vista e incorporados palabra por palabra y de los que permanecerán en vigor en otros aspectos los derogamos expresamente esta vez solo en lo específico lo mismo que las de cualquier otro documento contrario noveno decreto de publicación solemne orden de publicación y a fin de que las letras presentes lleguen a conocimiento de todos los interesados queremos que las mismas o una copia de ellas la cual decretamos debe merecer plena confianza cuando esté refrendada por la firma de un notario público y provista con el sello de alguna persona con dignidad eclesiástica sean publicadas y fijadas en Roma por alguno de nuestros heraldos en las puertas de las basílicas del príncipe de los apóstoles y de la cancillería apostólica y en el extremo del campo de flora y que se ordene la fijación de la copia en esos lugares y que sea suficiente dicha publicación fijación y orden de fijar la copia y se tenga por solemne y legítima sin que deba requerirse o esperarse otra publicación 10 ilicitud de las acciones contrarias y sanción divina sanción contra los infractores por lo tanto que a ninguna persona le sea lícito infrigir este texto de nuestra aprobación renovación sanción estatuto derogación voluntades y decreto ni contradecirlo con temeraria audacia si alguno pretendiera intentarlo sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo dado en Roma junto a San Pedro en el año de la encarnación del Señor 1559 el día 15 anterior a las calendas de marzo en el cuarto de nuestro pontificado esto es el 15 de febrero de 1559 firma del Papa y de los cardenales Pablo obispo de la iglesia católica el Señor el Señor es mi auxilio sigue en la firma de 31 cardenales y el sello fin de la bula cum ex parecería ser que no se necesita de juicio de la iglesia a pesar de que éste pueda posteriormente ser una confirmación un hereje un sismático y apóstata público caen automáticamente y tienen esta constitución apostólica esta bula en su contra y todos los fieles que lo sigan apoyen y refrenden ustedes verán ustedes sabrán que hacen Lorenzo Saavedra tú verás que haces a continuación con estos dichos de su santidad del Papa en una bula cum ex de carácter solemne magisterio solemne ex cátedra como gusta deciros que obliga toda la catolicidad a partir de entonces y por la eternidad tú ves que haces cuando sostienes que un Papa puede ser hereje o caer en ciertas herejías y hasta que un juicio de la iglesia de otros pares no lo confirme que no hay pares puede seguir sentado en la silla y tú le debes obediencia pues aquí te dicen que no y que ese cayó de la silla lo dice el Papa esto está inscripto además y canonizada por si fuera poco en el lo que es el código de derecho canónico de 1917 toda la bula está canonizada cada una de sus partes ha sido absorbida por el canon de 1917 qué puedes decir nada sólo que los que te escuchan y hacen eco de tus palabras son tan herejes como tú al seguir aquellos que se dicen Papas y no lo son y han caído públicamente en la herejía porque ¿qué es los encuentros interreligiosos de Asís sino una manifestación expresa tácita pública de toda la herejía contenida a lo largo de la historia de la humanidad señalada por cada uno de los verdaderos Papas durante 1958 años donde se pone a Cristo no sólo al nivel de los mismos sacerdotes demonios a los que cada uno de sus falsas religiones cultúa sino que lo expulsaron de su iglesia en las parroquias de Asís en las iglesias de Asís se levantaron monumentos de falsas adoraciones los budistas llegaron a poner su Buda arriba del lugar donde antes estaba el santo sacrificio del altar ¿de qué hablas Lorenzo Saavedra? Con San Atanasio decimos de ustedes son los templos nuestra es la fe fin esto continuará la fe a la fe Gracias.